Para adelante, sin duda alguna. Saludos amigos de Panamá y del mundo, mi nombre es José Amel Caballero Vinda, de mi hermana Nubia Caballero, somos segunda generación del primer vivero que se fundó aquí en Guadalupe de Cerro Punta, desde 1967. La fundadora de lo que fue el turismo fue mi madre, Iberta Vinda, viuda de Caballero, que en paz descanse nos dejó un legado de trabajo, un lugar de trabajo, de turismo, de reciclaje y de todo, y pienso que como ejemplo, ha servido como ejemplo del pueblo, la nombraron propulsora del turismo y del reciclaje. Con orgullo somos su descendiente y procuramos seguir y continuar constantemente con este trabajo y este legado que nos ha dejado. Y en cuanto a mi negocio, llevo 27 años ya laborando acá, en La Canelita. Bueno, por nuestra parte, acá a la otra parte, al otro lado de la calle, se encuentra Jardín Mari, que era la casa original de mamá. Ahí inició el vivero, ahí pues se fundó una gran variedad de plantas medicinales, ornamentales. De hecho, todo el barrio de Guadalupe se dedica a lo mismo que es el negocio del turismo, en el sentido de ofrecer de este tipo de productos de planta, artesanías, jaleas, de todo tipo de artesanías y cosas que son pintorescas del lugar, y hace que ya pues esta esquina sea un lugar obligatorio de todos los ingenieros del turismo y venir aquí al pueblo de Guadalupe a disfrutar de las artesanías, la promoción crema, las jaleas, todo lo que encuentra pues en esta cantidad de dióxito. Aprovechamos la oportunidad, aquí mi hermana y yo los esperamos aquí en Guadalupe, Cerrofunda, para que vengan a hacer turismo interno, disfruten de un buen clima, un lugar sano, saludable, pues donde hay un buen clima casi todo el tiempo, a veces llueve, pero también es parte de nuestro paisaje. Así que los invitamos aquí, Guadalupe, Cerrofunda, a que vengan a hacer pues su visita de turismo interno, nos damos agroturismo, ecoturismo, gastronomía, diversidad de recetas, brochetas, bueno, pues algo que ya están acostumbrados y cada vez mejor, si yo lo permito. Pues esperamos por acá.